Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Continuamos buscando los mejores platos de pasta de supermercado, y en esta ocasión traigo los girasoles de queso de cabra y cebolla caramelizada de Hacendado. Los girasoles de queso de cabra y cebolla caramelizada de Hacendado están producidos por la empresa Bertagni 1882 SPA, de Italia, la misma que hace el resto de platos de pasta de Hacendado. Vienen una bandeja de 250 gramos, con un precio de 2,24 euros, lo que nos da un precio por kilo de 8,96 euros. Es un buen precio para este tipo de pasta, ya que cuesta casi la mitad que la pasta rana. Los podemos encontrar en la zona de refrigerados de Mercadona, y tiene una fecha de caducidad de un mes. Ahora pasamos al listado de ingredientes. El relleno es un 60% del producto, y lleva ricota, pan rallado, que lleva harina de trigo, levadura y sal, salsa con queso mozzarella, que lleva agua, queso mozzarella, harina de maíz y sal, nata, un 10% de queso de cabra, aceite de girasol, lactosa, suero de leche en polvo, agua, un 2,8% de cebollas marinadas, que lleva un 45% de cebolla seca, agua, y un 20% de cebolla caramelizada, que consiste en un 58% de cebolla roja, vinagre de vino, azúcar e inulina de raíz de achicoria. Y por último lleva sal, y un 0,1% de pimienta negra. La pasta es un 40% del producto, y lleva harina de trigo blando, un 28,5% de huevos y semola de trigo duro. No sé qué le habrá pasado al que ha hecho la traducción en español, porque parece que a mitad se le ha ido un poco la cabeza, y ha puesto varias cosas en francés. De nuevo tenemos un listado de ingredientes muy largo, pero sin aditivos, una cosa que siempre está genial. La información nutricional viene por cada 100 gramos. Tiene un valor energético de 273 calorías, con 11 gramos de grasas, de los cuales 4,6 son saturadas, 35 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 4,9 son azúcares, 2,7 gramos de fibra, 9,2 gramos de proteínas y 1,11 gramos de sal. La bandeja de 250 gramos tiene 682,5 calorías, con 27,5 gramos de grasas, de los cuales 11,5 son saturadas, 87,5 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 12,25 son azúcares, 6,75 gramos de fibra, 23 gramos de proteínas y 2,77 gramos de sal. Los valores nutricionales son similares al resto de platos de pasta que hemos probado. No lleva tanto azúcar como otros, pero 4,9 gramos me sigue pareciendo un poco elevado, ya que el paquete entero tiene más de 12 gramos de azúcar. En las instrucciones pone que hagamos la pasta durante 3 minutos en agua hirviendo con sal. De nuevo, la pasta es gruesa y aguanta muy bien la forma. A mí me gusta que la pasta se quede súper blanda y aún así no se deshace para nada. El relleno está bastante espeso y se nota el sabor del queso de cabra, pero el sabor de la cebolla pasa muy desapercibido. Es una lástima, ya que pensaba que iba a tener un sabor más fuerte a la cebolla caramelizada, pero prácticamente ni se nota. También es normal, ya que lleva muy poco porcentaje, pero me ha decepcionado un poco el sabor. En definitiva, a los girasoles de queso de cabra y cebolla caramelizada de hacendado les doy una nota de un 8. La pasta está genial y el sabor está bien, aunque no tan bien como me esperaba. El precio es bueno y si os gusta el queso de cabra es una opción muy interesante, pero para mí el de tomate y queso burrata está mucho mejor. Poner en los comentarios si queréis que pruebe algún plato de pasta en concreto y si lo tengo disponible donde vivo yo, lo probaré. Espero que el vídeo os haya gustado y si os ha parecido útil podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.